Hola que tal mi gente, bienvenidos de nuevo a Dash & Eco Show Seguimos haciendo videos reacciones de La Voz Perú Conociendo estos talentos nuevos peruanos Que aquí en Perú de verdad hay muchísimo talento señores Yo soy de República Dominicana pero aquí en Perú hay mucho mucho talento Presentación de este chico que fue un fenómeno llamado Estefano Grande Vamos allá sin más preámbulo Recuerda por favor suscribirte a este canal Activa la campanita de notificaciones Deja un buen like y un comentario debatiendo lo que te gusta y lo que no te gusta Ok, tiene una vestimenta muy, muy, muy llamativa Es un estilo que me gusta, ese estilo le queda muy bien Ok, tiene una voz barítono por lo que estoy escuchando Me gusta mucho su timbre de voz Muy bonito Una voz profunda Como grave, profunda Vamos, 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 vamos Dani Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, Dani Tú estás aquí Yo te esperaré hasta el fin Aquí hago una pausa Porque tengo que pausar Vamos a ver qué tal lo hace aquí cuando sube Ok, ya volteó Daniela Darkour Chamaquito subió durísimo Se soltó Está activo Aquí vemos a Eva John pensándolo, pensándolo, pensándolo Pero así los jurados tienen que ir escuchando hasta que sientan algo que lo haga voltear La cara de May Bahía Ok, May Bahía Ya voltearon casi todos Maestra, sí Wow, voltearon todos mi gente Muy bien Me encantó Me encanta Lo primero que llama la atención de Estefano Grande es su imagen Saben, algunas veces los artistas hablan mucho con su imagen antes de cantar Tú dices, wow, este chico es artista Porque le ves la pinta a la imagen Y él tiene eso Eso es lo primero Lo segundo es que su voz es una voz que él puede llegar a interpretar súper bonito Cuando empieza a coger la clase de canto Porque su voz es como que ese barítono penetrante, ¿saben? Él sube porque subió, hizo una nota altísima Pero yo, no sé si me equivoco Ahí los profesores de canto que me lo dejen Pero él es barítono Vamos a ver qué dice el jurado Recuerden que voy a tener que modificar el video cortando Pausando por el motivo de copyright Y quizás poniéndole como algo encima para que tape el copyright ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Gracias Estás hermoso, estás hermoso, de verdad Bueno, de más hasta decirte que puedes contar con este equipo ¡Qué bien, mi hermanito del alma! ¡Qué fino! ¡Qué manejo de esa voz y de esas atmósferas! ¿Cómo te llamas? Estefano Grande Grande, por supuesto Bienvenido a La Voz Porque yo pienso que de las cosas más bacanas de ser artistas Conocerse y amarse Hay algo que no está encajando bien Y es que La Voz está un poquito fuera del video Perdónenme por eso Tiene un styling que me parece increíble Me gusta Lo que yo dije, lo que yo dije Que tiene un estilo bien duro Está muchísimo duro Tienes muy buen gusto Van a pedir y te van a decir que voltearon y todo Yo volteé primero Vamos a ver ahora a quién elige el chico, ¿ya? Por Mike Ok Parece que Estefano Grande El estilo que le gusta mucho Es el reggaetón La música urbana Y por eso acaba de escoger a May Bahía Muy bien Porque May Bahía es un ultra mega productor colombiano Muy duro Creo que estuvo muy bien Bueno, mi gente Si te gustó la video de reacción Por favor, deja tu like Deja un me gusta bien chulo Suscríbete a este canal Activa la campanita de notificaciones Vamos a debatir Porque me gusta leer lo que ustedes dicen en los comentarios Lo que no les gusta incluso hasta de mí Que yo puedo hasta cambiar cualquier cosa Que ni me doy cuenta en los videos Y déjenmelo en los comentarios Mi gente Me encantó como cantó Estefano Grande Creo que tiene mucho talento Creo que su estilo habla por sí solo Y ya tú Chávez Esto es Dash & Co Show Chau